¡Suscríbete! Recuerda que hay más árboles que estrellas en el cielo El ven rapero papito más insano No manejo weed y si la manejo, la manejo en gramos Ya no estamos pescando pescados Ahora en las redes más bien crucificamos a los humanos ¡Ay papi! Es normal que esto es un desastre Es normal que ahora lo notaste Hablamos de pescados, ¡qué desastre! Es normal que en las batallas por el piso los arrastren Me toca contra Tadic la revuelta del free Aquí hay que incrementar y le segmentar el skill Esto es el serie de fin el humano El problema de las puertas es que no encuentras puertas del fin El problema del problema es que vas a retroceder Yo te enseño todo lo claro y el deber Yo te lo explico y esto te va a joder Yo si muevo gramos, pero más valiosos me llaman Airogel Yo jalo gramos, pero son los gramos de mama Para que mi mama haga masa Porque nadie entendía lo que estaba pasando Mi madre no tenía plata y la llevé a casa ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Ja! ¿Ves como golpeo? Oye, oye, creo que me llevo este torneo Me habla del tatuaje este feo Oye, mente, porque uno de mis sueños puede cumplir tu deseo El profundo en el partido y mundo en el mandillo Imagino como a este niño le castigo Él es Diego, o sea, vive con el patito y ve Su deseo no es estar en un mundo de amarillo Él mantiene su casa y lo va a decir No me interesa, yo lo puedo esculpir Te vas a reír Recuerda que la casa es como el ser humano La casa no sirve de nada si no tiene zinc Y pasa, nos trago y va a hacer un espacio menos cítrico Que de un pichazo a este le cargo los lípidos A Finn le pusieron atención y a Jake también lastimosamente Cuando se hizo paralítico ¡Para lítico! ¿Ves como le pego? ¡Para masura! ¡Es verdad! ¡El mejor de la cultura! ¡Tú eres como Finn! ¡Qué basura! ¡Literalmente estás usando a tu compañero como armadura! ¡No! ¡No es profundo y yo lo daba! ¡Sabiendo que yo no soy esclavo, soy el que entrega las barras! ¡Soy Finn el humano en cada temporada! ¡Mi compañero un soporte y mi mano derrama! ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! 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 ¿Quién pasa? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Vale! ¡Decida la uno hermanos! ¡Va la uno! ¡Y vamos todos! ¡Dos! 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 Pregúntele a Pocho que nos votó directo Niñito sin pretextos Ando un collar que es un K de amuleto Yo cuando gano las batallas Me voy a mi chante y lloro Porque sé que no había terminado perfecto No había terminado perfecto, Playo Es verdad que rayo No ha terminado perfecto Pa' aprender hay que tener fallos Pero Playo, eso lo sé Te voy a absorber Me estoy haciendo perfecto como Cell Venga a mí más, pero no la escuela Papi, vea cómo llega la nueva ola El mejor de esta puta escena La última vez que yo tuve fallas Me llamaba Andrés y creé la regla La regla, Playo Última Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos, 3, 2, 1 Dale man No, lo suelto y todo rechazo Muy malo simplemente porque todo el calzo Tú no eres Andrés Hiciste una falla payaso Literalmente fuiste el causante de un embarazo Tiempo, 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 tiempo Un aplauso Un aplauso para mis hermanos Bueno, Playo Cuidado Decide 3, 2, 1 HS y PST Un aplauso para Sandy Hicnano ¡Gracias! Hic